hola buenas vamos a hacer un recorrido visual por vietnam a través de una galería hay un montón voy a ir un poquito más rápido en foco si quieres verla mejor haces paus preciosas imágenes yo ya las he visto y ahora es para que también puedas disfrutar de la vista de vietnam hay un montón las fotos siempre son fotos claro para capturar una foto de estas están allí un buen rato o a veces de suerte después haces yo voy a contar dos segundos en cada una y es como si hiciéramos un pase de fotos algunas son bonitas otras simplemente son informativas de lo que hacen son fotógrafos muy buenos porque hacen fotos una pasada bueno aparte también ahora que pienso me queda grabado para verlo después el tema de de dónde se hicieron las fotos recuerda haces pausa si la quieres ver mejor he pasado un buen rato mirándome las hay de preciosas preciosas bueno hay lugares hay lugares y lugares que bueno las bancadas del arroz esto debe ser del té estas y estas son las del té qué bonita qué bonita es la naturaleza todas son preciosas muy bonitas muy bonitas está divertida esta aquí donde voy a ir Hanoi Pan Tiet también voy a ir si Dios quiere esta es la exposición a ver me voy alejando me voy alejando a lo mejor por internet también la puedes ver si Chan Nizem arriba lo pone me acerco me acerco me acerco porque el TUM a veces no me sentía exhibición exhibición Nizem editáis foto powerworks bueno la exhibición de las fotos vamos a ver aquí hay para dar y vender me acerco un poco más vamos a hacer estas primero muy despacio conozco 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 Gracias. 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 ¿Qué más puedo hacer por vosotros? ¿Qué más dedicarle después de todo el tiempo que tengo para viajar? Bueno, dedicarle 5 minutos, 10 minutos a hacer un poco de vídeos. Lo más complicado es si no tengo internet para subirlos. Pero si tengo internet, pues bueno, lo subo, lo arreglo, mientras viajo... Se puede hacer... Todo son las ganas de hacer las cosas. Y ahora, hoy ya, me queda una horita y me voy para Hanoi. ¿Qué más da? Que llueva, que haga sol... Ayer fue bueno porque en toda la semana... O bueno, lleva días lloviendo, dos semanas, me parece. Y ayer, hoy hablaba con un chico y dice, no sales, no vas a algún sitio. Dice, no, no, lloviendo, lloviendo... Que no, que no, que no me gusta. Oh, digo, pues que estás perdiendo cosas. Ayer fui a ver lo de las cavernas de mármol y las montañas de mármol y preciosas. Y dice, ayer... Ayer fue una excepción. Dice, ayer... Fue ayer. Solo que salió el sol y que no llovió. Lleva toda la semana. Bueno, quince días ya. Hay intervalos, pero... Pero esta lluvia tampoco es... Molesta. Se puede soportar. Ah, esta no sé si la hemos visto. Bueno. Eso es todo. Todo el cubiertito. Besos. Vamos a parar.